Música Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo. La juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito. La juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo, o la trueco por una sonrisa y cuatro besos. Todo, todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo. Todo, todo me da lo mismo. Todo me cabe en el diminuto, hórrido abismo, donde se anudan serpentinos mis sesos. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil. Por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil. Por los colgajos que se guinden las orejas, la simiesca mulata, la terracota nubia, la pálida morena, la amarilla oriental o la hiperbórea rubia. Cambio mi vida por un anillo de hojalata, o por la espada de Sigmundo, o por el mundo que tenía en los dedos Carlos Magno para echar a rodar la bola. Cambio mi vida por la cándida aureola del idiota o del santo. La cambio por el collar que le pintaron al gordo capeto, o por la ducha rígida que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra. La cambio por un romance, la cambio por un soneto, por un cegatos de angora, por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca. O por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Cambio mi vida al fiado por una fábrica de crepúsculos con arreboles. Por un gorila de Borneo, por dos panteras de Sumatra, por las perlas que se bebió la citrina Cleopatra, o por su naricilla que está en algún museo. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por la escala de Jacob, o por su plato de lentejas, o por dos huequecillos minúsculos en las sienes, por donde se me fugue en grises podres, toda la hartura, todo el fastidio, todo el horror que almaceno en mis odres. Juego mi vida, cambio mi vida. De todos modos la llevo perdida. De todos modos la llevo perdida.